Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar, y hoy vamos a tratar un tema interesantísimo. Vamos a explorar el fascinante mundo de la cerámica y su importancia en la arqueología. Pensad que desde la prehistoria reciente, las poblaciones humanas han elaborado recipientes de cerámica. A través de la historia, la cerámica ha sido una parte integral de nuestra sociedad y ha dejado un rastro duradero en nuestra historia. Desde los primeros vasos elaborados a mano en el Próximo Oriente, hasta las sofisticadas piezas de cerámica producidas en la Edad del Hierro. Además, como veremos, la cerámica es una herramienta valiosa para los arqueólogos a la hora de datar y entender contextos arqueológicos. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de la cerámica en la arqueología. ¡Vamos allá! Dentro de los materiales que pueden encontrarse en una excavación arqueológica, la cerámica constituye sin ninguna duda uno de los más útiles. De hecho, los restos cerámicos son de los artefactos más característicos y más utilizados por parte de los arqueólogos a la hora de elaborar secuencias cronológicas, y lo es debido a la gran información que aportan. Por ejemplo, solo para el período romano, contamos con un conocimiento amplio de las formas y evolución cronológica de los diferentes tipos elaborados durante casi mil años por los artesanos romanos, lo cual hace que su estudio y comprensión sea un pilar fundamental a la hora de afrontar una excavación arqueológica donde se sospeche que haya ocupación de época romana. Las primeras cerámicas conocidas proceden del Próximo Oriente, en torno al 8.000 a.C., aunque investigaciones más recientes sugieren que la fecha puede ser anterior. Por ejemplo, dentro de la cultura Hōmon en Japón existen vasos cocidos correspondientes al 10.000 a.C. La cultura Hōmon fue una cultura prehistórica de Japón conocida principalmente por estos vasos cerámicos, que son unos vasos elaborados a mano y decorados con motifs de cordones y redondeles. que le dan el nombre a esta cultura, una cultura que se desarrolló durante el periodo glacial del Pleistoceno. Y si hablamos de cerámica en el panorama hispano, existe la presencia de vasos cerámicos elaborados a mano desde el Neolítico Antiguo, es decir, en torno al 6.000 a.C. Pensad que el modelado a mano fue muy frecuente durante todo el Neolítico y la Edad de los Metales, también en el Calcolítico y en la Edad del Bronce. Luego se empleó a lo largo de la Edad del hierro combinado con el uso del torno por espacio de varios siglos. Este modelado consiste en la creación de vasos cerámicos mediante su ejecución por medio de las manos. Y existen cuatro formas diferentes de modelar. A partir de una bola, mediante la técnica del urdido, con la técnica de placas o por medio de un molde. Este primitivo moldeado se realizaba sobre una base fija sobre la que se espolvoreaba arena o ceniza para que el vaso no quedara adherido a la superficie de trabajo y pudiera rotarse tantas veces como fuera necesario. Y más tarde, cómo no, en Mesopotamia, se inventó el torno, una herramienta que se utiliza en la producción de cerámica para girar y dar forma a la arcilla mientras se está trabajando en ella. Se trata de una especie de eje vertical sobre el que se coloca la arcilla y que gira mediante una manivela y actualmente también gracias a un motor. Y este invento permitió dar forma a la arcilla de manera más precisa y rápida que si se hiciera de manera manual. Y después, esta herramienta se expandió posteriormente por todo el Asia Menor y los griegos también utilizaron el torno para crear cerámica a partir del segundo milenio antes de Cristo. Y en la península ibérica, el torno, el torno para crear este tipo de cerámica, no se conoció hasta la llegada de los colonizadores fenicios aproximadamente en el siglo IX o VIII a.C. Pero como os he dicho antes, los arqueólogos utilizan la cerámica para conocer dataciones, para saber fechas. Y estas técnicas de datación de cerámicas arqueológicas se engloban básicamente en dos tipos, la datación relativa y la datación absoluta. La datación relativa se basa en el uso de comparaciones y relaciones entre diferentes objetos o contextos arqueológicos, mientras que la datación absoluta se basa en la medición de la cantidad de un material radioactivo en un objeto o contexto específico. La datación relativa se utiliza para determinar el orden en que ocurrieron los eventos y para establecer secuencias cronológicas, mientras que la datación absoluta se utiliza para determinar la edad exacta de un objeto o contexto en años. Por ejemplo, si tenemos una cerámica que encontramos junto a una moneda con una fecha conocida, podemos utilizar la datación relativa para determinar que la cerámica es más joven que la moneda. Sin embargo, para conocer la edad exacta de la cerámica en años, necesitaríamos utilizar un método de datación absoluta como puede ser la datación por radiocarbono. Pero además de su utilidad en la datación, las cerámicas nos pueden dar información de otro tipo. Tenemos la información distribucional, que hace referencia a la forma en que se distribuyen los diferentes tipos de cerámica en una excavación o yacimiento. Por ejemplo, si durante una excavación se encuentran diferentes tipos de cerámica en diferentes áreas del yacimiento, esto puede indicar que esas áreas se utilizaron de manera diferente o que eran habitadas por personas que tenían diferentes estilos de vida o preferencias culturales. Y de esta manera, la información distribucional de la cerámica puede ayudar a los arqueólogos a entender cómo se organizaba y se utilizaba el espacio en ese lugar durante una época específica. También tenemos la información sobre su función, que se refiere a la utilidad o propósito para la cual fue diseñada y utilizada la pieza cerámica. Por ejemplo, si se encuentra una pieza de cerámica que tiene una forma o un tamaño específico y se encuentra en un contexto arqueológico que sugiere que fue utilizada para el almacenamiento de líquidos, se puede inferir que su función era la de una vasija o recipiente para líquidos. Y de esta manera, la información sobre la función de una pieza cerámica puede ayudar a los arqueólogos a comprender mejor cómo se utilizaba la pieza y cómo encajaba en la vida cotidiana de las personas que la utilizaban. Tenemos además la información sobre su tecnología, que se refiere a cómo fue producida esa cerámica, es decir, el proceso y las técnicas que se utilizaron para hacerla. Por ejemplo, si un arqueólogo encuentra una cerámica y descubre que fue producida con una técnica de modelado a mano, puede concluir que fue hecha por un artesano que modeló el barro con sus manos y luego la cocinó en un horno. Y esto puede proporcionar información sobre la tecnología utilizada por los habitantes de una determinada época y región. También tenemos la interpretación de simbolismo, que se refiere a los significados y mensajes que se pueden inferir de los diseños, dibujos o símbolos presentes en la cerámica. Por ejemplo, en algunas culturas antiguas era común utilizar simbolismos religiosos o políticos en la decoración de los vasos cerámicos. Y estos pueden ayudar a los arqueólogos a comprender mucho mejor las creencias y también las prácticas de esa cultura. Otro tipo de información gracias a la cerámica es sobre la formación del yacimiento, que se refiere a cómo se originó el lugar donde se encontró la cerámica. Y es que la forma en que se rompe y se desplazan los fragmentos después de haberse roto o depositado puede llegar a ser un dato muy útil a la hora de interpretar los hallazgos. Por ejemplo, si se trata de un yacimiento arqueológico que ha sido excavado, la información sobre su formación podría incluir cómo se estructuró el yacimiento a lo largo del tiempo, cómo se usó el espacio y cómo se construyeron las edificaciones. Esta información puede ser importante para comprender el contexto en el que se encontró la cerámica y su significado. Además, también podemos tener información sobre la cultura y costumbres, que se refiere a los usos, creencias y prácticas de una sociedad determinada que se pueden deducir a partir del análisis de la cerámica. Por ejemplo, si se encuentra una cerámica con motivos decorativos de un determinado tipo, puede ser indicativo de una cierta tradición o ceremonia en esa sociedad. De la misma manera, el uso de determinados materiales o técnicas de producción en la cerámica también puede proporcionar información sobre las costumbres de esa sociedad en cuestión. Pensad que la cerámica decorada con escenas puede resultar una fuente inapreciable para el conocimiento del armamento, vestimenta, usos y costumbres de carácter cotidiano o aspectos relacionados con creencias religiosas y tradiciones. Y por último, gracias a la cerámica, podemos tener información sobre consumo, que se refiere a cómo y para qué se utilizaba la cerámica en la sociedad en la que fue producida. Es decir, a partir de las analíticas de residuos, se puede determinar el contenido específico de los recipientes cerámicos. Por ejemplo, si se encuentra una cerámica con restos de comida y bebida en su interior, se puede inferir que fue utilizada para contener alimentos y bebidas. Y claro, también se puede inferir el tipo de alimentos y bebidas que se consumían en esa sociedad a partir de estos restos encontrados en la cerámica. O sea que tela, 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 tela. Y nada más por hoy. ¿Te esperabas que la cerámica fuera tan importante en la arqueología? Pónmelo en los comentarios. Y si nos acompañáis en este canal, podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos. Así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Ah, y echa un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.